Y la doctora Rita González nos habla hoy sobre las dislipemias. Hoy les planteo el tratamiento de la dislipemia basándolo en la nutrición y en el tratamiento del intestino. Como hemos dicho anteriormente, la flora intestinal está íntimamente ligada al metabolismo. Por ende, si nuestro intestino no está funcionando bien, si hay un estreñimiento, si hay un síndrome de intestino irritable o cualquier otra alteración a nivel intestinal, es probable que también se vea afectado nuestro metabolismo. Y es allí cuando aparecen las dislipemias, los aumentos de los triglicéridos, el aumento del colesterol y también se asocia obviamente a cómo nos alimentamos. Entonces, en esta oportunidad, como les decía, el tratamiento de hidroterapia de colon va a estar enfocándose, apuntando a el equilibrio del funcionamiento intestinal. De recuperar el tránsito intestinal si hay un estreñimiento, de mejorar un síndrome de intestino irritable si es el caso, o el equilibrio de la flora intestinal, que es allí donde reside principalmente una de las causas de las dislipemias. También de esta forma vamos a poder disminuir al principio la medicación para la dislipemia y en un proceso no muy largo, que generalmente puede ser de dos o tres meses, puede dejarse de tomar la medicación para bajar el colesterol. Siempre y cuando el paciente tenga adhesión al tratamiento y cumpla correctamente las indicaciones. ¡Suscríbete al canal!